Bueno, nosotros sumamos un espacio público más, este espacio existía, lo que estamos haciendo es poniéndolo en valor, como hacemos en distintos lugares de la ciudad. Para nosotros un momento de gran alegría, realmente nos motiva a ver cómo la gente se anima a organizar este tipo de actividades. Gran parte de la actividad de hoy ha sido una idea de los propios comerciantes, de los propios vecinos. Así que nosotros nos sumamos, incorporamos un espacio, dándole más visibilidad para que todos podamos venir, tomar mate, disfrutar. Esta plazoleta lleva el nombre de Hipólito Yrigoyen, pero también hay un busto de Raúl Alfonsín. Dos expresidentes forman parte de nuestra historia, para nosotros es muy importante. Así que estamos muy contentos, estamos con nuestra vicegobernadora, siempre trabajando en conjunto con el gobierno provincial, recuperando espacios públicos. Actualmente es muy cerca de aquí, estamos trabajando en la Plaza San Peña, en la Plaza Italia, en la Petit Pizan, en la Plaza Eva Perón, en el cantero central de Avenida Ramírez Norte. También en distintos barrios, construyendo 10 plazas. Bueno, reitero, lo que queremos es que los vecinos tengan a 10 cuadros o a menos distancia de su casa, un lugar para recrearse, para disfrutar, para hacer deporte y para disfrutar. Y esa es la manera que tenemos día a día de construir la ciudad capital. En primer lugar, agradecerle al Intendente y rescatar esta política de la Municipalidad de Paraná, de poner en valor los espacios públicos, de hacerlo de una manera en articulación con la comunidad, con las instituciones, con los vecinos y las vecinas. Esta plaza, de alguna manera, simboliza los procesos de la democracia argentina. Nosotros trabajamos mucho sobre la idea de legado, que es una idea que no está muy presente en la política argentina, pero que debiera estarlo. ¿Qué es lo que queda después de que un gobernante dejó gobernante para su comunidad? Y en el caso de Yrigoyen, y en particular el caso del doctor Alfonsín, que es más reciente en el tiempo, hay un legado que, como decía el ya fallecido dirigente peronista Antonio Cafiero, queridos radicales, Alfonsín de alguna manera ya no les pertenece, porque simboliza algo tan importante como la recuperación de la democracia y la idea de la democracia, que si bien no es perfecta, porque lo perfecto no es humano, lo que sí caracteriza al ser humano y a la democracia en especial, es la idea de perfectibilidad. Entonces estamos realmente muy contentos. La verdad que celebro la iniciativa del Intendente Baal en cuanto a poner en valor la plaza. La verdad que esta plaza, para mí, tiene un valor muy importante más allá del radicalismo. Y, bueno, en la última gestión, el busto de Raúl Alfonsín, que, bueno, todo lo que significa la recuperación de la democracia. Así que la verdad que, de todo sentido, muy contenta desde lo institucional, desde lo político y desde lo personal, también es un día muy importante. Para nosotros una gran alegría porque, en primer lugar, recibir tanta gente en nuestro barrio, en nuestras plazas, hoy mejoradas. La verdad que es muy lindo porque tuvimos el apoyo de todos los vecinos, de toda la gobernación, la intendencia, no sé cómo llamarlo, pero todos me abrieron las puertas, digamos, para poder concretar esto y la verdad que estoy re contento. He hablado con muchos vecinos y estamos todos muy contentos y encima yo veo, todos los días veo cómo lo disfrutan en la plazoleta. Cómo sea, cómo va y hay gente que viene, se sienta a compartir horas, a tomar mate, deja a los chicos acá en el Club Echagüe, a hacer sus distintas actividades, vienen y lo esperan ahí. Y la verdad que el cambio fue terrible y la verdad que muy agradecido.